Con la entrega de este documento, estudiantes de medicina y miembros de la sociedad civil buscan contribuir en profundizar la reforma de salud. Estas personas han trabajado una propuesta que esperan que sirva de insumo a la entidad estatal para complementar los trabajos de mejora en la calidad de atención y medicamentos que se ofrece a la población. Yo tengo un alto respeto por todos los estamentos técnicos que participan para que nuestra reforma de salud tenga sustentabilidad técnica y científica. La propuesta incluye un diagnóstico y retoma los principales retos para alcanzar la meta, que todo salvadoreño tenga acceso a servicios de salud eficientes y oportunos. Yo recibo este documento, seguramente lo vamos a incorporar a las consultas que empiezan la otra semana y los felicito y les agradezco que estén vibrando con nuestra reforma de salud. Esta respuesta de la sociedad civil se debe al llamado a la unidad que ha hecho el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para sacar adelante al país. ¡Viva la reforma de salud! ¡Que viva! ¡Viva la reforma de salud!